...de la empresa de energía del departamento de Enerca, que también tiene algunas modificaciones. ¿Cuáles son esas, Carlos? Marta, pues la empresa de energía de Casanare, Enerca, pues ha estado recibiendo algunas quejas por parte de los ciudadanos, especialmente del municipio de Maní, pues donde han estado bastante pendientes de las fallas que se han registrado de la prestación del servicio en los últimos días, pues donde la comunidad ha denunciado que se presentan a veces hasta ocho o nueve fallas durante el transcurso del día. Y aparte de eso, pues que duran aproximadamente media hora, una hora, pues para hablarnos de qué es lo que está pasando allí en la empresa de energía de Casanare. Está con nosotros la gerente de la empresa Enerca, Erika Neita. Ingeniera Erika, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un saludo para Marta, para Johan, para todo el equipo de trabajo de Violeta Estéreo y la audiencia que en este momento nos está escuchando. Ingeniera, ¿qué es lo que ha estado pasando allí en el municipio de Maní con las fallas, las alteraciones que ha habido en la prestación del servicio? Bueno, pues en Maní hay unas variables que están afectando mucho la prestación del servicio. Bueno, pues contarles que Enerca, desde su gerencia de distribución con operación y mantenimiento, ha intervenido y atendido en el menor tiempo posible las fallas. ¿Qué he estado, pues digamos yo haciendo y reuniéndome con el equipo de trabajo, pues verificando qué podemos dar en una solución efectiva, qué podemos hacer? Pero básicamente todo se deriva desde la infraestructura existente. Contarles que el circuito Maní es de nivel de tensión de 34.5 kilovoltios. Este circuito se deriva desde la subestación principal en el municipio de Agua Azul, la cual está ubicada sobre la marginal de la selva. Y va hasta el casco urbano del municipio de Maní. En la entrada del municipio nosotros tenemos la subestación, pues que atiende esta zona. Los inconvenientes, pues vienen derivados principalmente de que está, digamos, este circuito está ubicado sobre el sector izquierdo de la marginal de la selva, es decir, de Agua Azul hacia Ayopal, costado izquierdo. Esta es una red compacta semi-aislada, es decir, que cualquier contacto con árboles o fauna pues va a tener inconvenientes de una vez va a presentar falla en el circuito. Este sector de la marginal hasta el monumento del coleo es un tramo de red de difícil acceso y adicionalmente es porque tiene bastantes árboles, es bastante boscoso. Hasta el monumento del coleo siempre ha sido un sector donde está lleno de vegetación, árboles de gran altura, los cuales todo el tiempo hacen contacto con la red compacta. Entonces cuando empezó a llover iniciando año, perdón, sí, cuando empezó a llover en el primer semestre del año de superar más o menos marzo a abril, se empezaron a presentar cada vez más fallas y salidas de ese circuito. ¿Qué hizo la empresa de energía de Casanare? Pues simplemente lo que buscamos fue una suplencia y se empezó a enviar la energía a Maní desde un circuito llamado Molinos. Este circuito lo que hace es atender todo el sector, toda la industria de Molinos que hay, la industria arrociera que hay por el sector y pues ahorita se ha, digamos que, ahondado el problema porque están en una producción del 100% y esta demanda hace que salga siempre en falla el circuito y al salir en falla el circuito pues nos deja al municipio de Maní sin servicio. Digamos que yo soy maniseña, he estado muy atenta, sobre todo a solucionar de raíz estos inconvenientes y a partir de este mes nosotros ya logramos que la ANI a través de Covioriente nos definiera cómo va a estar la doble calzada en este sector, cuáles son los diseños definitivos con el fin de realizar una reubicación o una reconfiguración de esa red. ¿Por qué? Porque la intención es que sea una red totalmente independiente, que no nos, que digamos que los Molinos no nos afecten como tal la prestación en el casco urbano sobre todo en el municipio de Maní. Ya tenemos el proyecto, yo aspiro a que en dos meses ya esté materializado, es una inversión de aproximadamente 900 millones de pesos, lo cual nos va a permitir darle una mayor confiabilidad al servicio en Maní. ¿Qué es importante aclarar? El mantenimiento que se debe hacer sobre esa red existente, que es una red compacta semi-aislada, pues se ha hecho totalmente gestión por parte de NERCAP, pero digamos incurrir en uno, a un aprovechamiento forestal, y dos, que como está sobre la vía, ha sido muy dispendioso sobre todo del permiso por parte de Covioriente y la ANI, teniendo en cuenta que tenemos que, digamos que intervenir más o menos la mitad de la vía para poder hacer las pruebas de forma adecuada. Lo que vamos a hacer ahorita con la reconfiguración es pasarla de la margen izquierda, en el sentido Aguazú y Yopal, a la margen derecha. Son aproximadamente dos kilómetros. Esto va a ser una red de 34, 5 y 13, 2 kilovoltios. Es una red ecológica, es decir, si entra en contacto con vegetación o con animales, no vamos a tener inconveniente o falla de circuito, porque es un cable totalmente encauchetado. Eso por un lado. Otro inconveniente que se ha presentado en Maní es que desde el año 2014 hay un proyecto financiado con recursos de local. El proyecto es la construcción de la repotenciación de la red doble circuito Aguazú-Maní. Esta es en 34, 5 y 13, 8 también kilovoltios. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues es un proyecto que en este momento está inconcluso. El proyecto cuenta con terminación por vencimiento del plazo de diciembre del 2019. Ya tiene un proceso de indagación preliminar por parte de la Contraloría General. Y es un proyecto que atiende a los 10 mil millones de pesos. Exactamente 10.298 millones de pesos. Ese proyecto, ¿cuál es la intención? Lograrlo liquidar. Estamos verificando ya con la interventoría. Esa fue durante las primeras reuniones que yo realicé. Una vez me posesioné como gerente general. Y pues ha sido también una directriz del ingeniero Salomón Zanabria. Llevar a feliz término independientemente de los procesos jurídicos, que son ahorita más que todos los engorrosos, el salir como esa controversia contractual, poder liberar los recursos, y ya sea pues que ENERCA directamente termine la obra. Esta repotenciación abarca toda la red desde la asociación Agua Azul hasta Mani. Son aproximadamente 55 kilómetros. Y pues nos daría ya una calidad del servicio, digamos que al nivel de Agua Azul y el municipio de Yopal. La voluntad por parte de mí como gerente general, por parte del ingeniero Salomón Zanabria, como gobernador de Casagalli, por parte del equipo de trabajo, pues es total. Estamos haciendo mesas de trabajo prácticamente semanales con la interventoría. ¿Qué estamos haciendo? Pues verificando cuál es el avance real del proyecto. Estamos llegando sobre un 50%. 50% con entrega de unos materiales que el contratista tiene. El contratista es la Unión Temporal Repotenciación Agua Azul Mani. El representante legal es Andrés Chávez. Y pues él también está en disposición de hacer la liquidación bilateral del contrato. Ingeniera, ¿para cuándo más o menos se tiene estipulado que se termine este proceso de la repotenciación Agua Azul Mani? Yo aspiro en este semestre ya a tener liberados los recursos, debido a que el proyecto ha tenido tantos inconvenientes a nivel predial y a nivel ambiental. Lo primero que estamos superando es el tema del permiso de aprovechamiento forestal. Este permiso se venció ya hace algún tiempo. No se estuvo pendiente en su momento. La verdad pues fue sobre todo un error tanto de la interventoría como yo diría también de la supervisión en el momento en que se iba a vencer el permiso no haber hecho la renovación. En ese momento tenemos nuevamente que solicitarlo. Y adicionalmente superar unos inconvenientes prediales, unos permisos en algunos predios. Ya el ejercicio pues ENERCA lo ha hecho, contrató a la lonja. Se tiene que para solucionar el problema con aproximadamente 25 predios, que son los con los que no se ha logrado solucionar. Esto sale costando 500 millones de pesos. La gobernación pues va a hacer la financiación. Después entramos en un proceso también de... El proyecto tiene recursos suspendidos por parte del Departamento Nacional de Planeación. Pues recordar que son recursos del Sistema General de Regalías. Imagínense, 2014 pues ya son bastantes años. Y era un proyecto que tenía pues apenas una ejecución de 10 meses. Entonces ya estamos prácticamente sobre los 6, 7 años aproximadamente que estamos ya cumpliendo del tiempo de ejecución, o sea, más que superado. Una vez nosotros logremos liberar estos recursos y quitar esa restricción que tenemos del DNP, la intención es que con los recursos sobrantes hagamos la terminación como tal del proyecto. Si nosotros logramos eso este semestre, yo considero que para el primer semestre del año 2021 ya nosotros tenemos el proyecto terminado. Tenemos pues el total empeño en lograr esta terminación de esta hora pues que es de gran impacto para el municipio de Maní en la prestación del servicio de energía electrica. Nos están pidiendo un favor desde Maní. Nos dicen por favor que la liquidación tengan en cuenta las personas que la empresa contratista les causó daños. ¿Se puede hacer esto? ¿Es viable dentro de este proceso? No, eso tiene que irse ya a reclamación, Marta. Nosotros en este momento no estamos ni en condiciones de que el contratista haga una sola actividad más. Lo que se quiere es desenfrascar el proyecto como tal, ese proceso de recibo final y liquidación pues que es tan engorroso que, bueno, digamos que para ventaja mía como gerente general es que el proyecto efectivamente ya estaba terminado. Entramos ya a un proceso de recibo final y liquidación. Tenemos el acompañamiento de la Contraloría General. Entonces a lo que invito pues a la persona que está haciendo esta solicitud es que a que la envíe formalmente a la empresa para que nosotros pues ya en lo que tengamos que actuar a nivel jurídico pues tengamos en cuenta ese tipo de observación. Pero entrar nosotros en este momento es que definitivamente pues el contratista no va a tener ningún saldo a favor porque pues no terminó como tal el proyecto. Entonces pues esto se ha configurado en varias cosas. Yo no digo que sea totalmente culpa del contratista ni la interventoría. Yo digo que para que un proyecto sea exitoso debe primero nacer una necesidad que sea importante y que se deba suplir. Lo otro, yo diría que el 50% ya es del contratista, ¿cierto? La responsabilidad también. Cuando tenemos buenos contratistas pues ya tenemos un 50% de éxito en la ejecución del proyecto. Y pues el tercero pues la voluntad de las entidades territoriales y de las entidades contratantes como es el caso de NERCA. Entonces pues se han configurado una serie de cosas ahí en cuanto sobre todo a los permisos y los requisitos de ejecución que en su momento se debían cumplir para que el proyecto pues se hiciera en los 10 meses estipulados. Una vez desenfrascando nosotros el tema contractual, Marta, yo pues he revisado el tema técnico y nos tardamos dos meses teniendo todas las condiciones favorables y nos tardamos dos meses en terminar esa infraestructura. Es un proyecto de baja complejidad, va por toda la orilla de la vía Guasulmani y nosotros tenemos ya un 50%, es decir, estamos hablando de 22.5 kilómetros ya solucionados. Es muy sencillo, solo es hincar postios, ponerla, instalar la red y pues todos los elementos es una instalación muy rápida que se pueda hacer. En realidad el problema ahorita es lograr liberar esos más de 5 mil millones de pesos que tenemos ahí para poder reinvertir en el proyecto. Ingeniera, mientras todo este proceso se da, ¿cuál es el mensaje para la comunidad de Maní que se ha visto afectada por estos continuos cortes? No, pues que estamos trabajando incansablemente, que la entidad es consciente, yo soy maniqueña y pues lo he vivido también, somos conscientes de las constantes fallas, que eso también afecta a la entidad, que no es intencional, que contamos ahorita digamos con un personal totalmente destinado a la atención de las fallas para que no tarden más del tiempo estipulado. Yo tengo ya pues un reporte de las fallas que se han presentado en el transcurso del año, estamos hablando de 99 fallas, son bastantes fallas, de las cuales 13 han tenido una duración superior a 15 minutos y 85, o sea la mayoría con duración inferior a 15 minutos. Se tiene personal técnico motorizado, tenemos también cuadrillas con líder de zona, jefe de cuadrilla y técnico, estamos muy atentos también, pues contarles que ya tenemos la línea de emergencia del Contact Genker, que está operado directamente por la empresa de energía de Casanare a partir del 11 de septiembre, ya la línea 100, ya el número 115 está habilitado, empezamos con una línea fija, pero que también pues en este momento se puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tenemos 8 asesores atendiendo llamadas y pues bueno, en 2 meses aspiro yo ya tener la reconfiguración de esa cabecera de red en la calidad de la subestación Aguazul para ya no tener el inconveniente que cada vez que haya un problema en ese sector de Aguazul por la demanda de los molinos o pues por otras razones como contacto, digamos, del árboles con la red o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tengamos que dejar el municipio sin energía y pues esa energía o esta, digamos, demanda no atendida o energía no suministrada pues afecta también las finanzas de la empresa pues esa energía que nos estamos facturando y que tenemos que en su momento compensar también al usuario. Estamos trabajando incansablemente buscando cuáles son las formas, digamos, más rápidas para poder atender este inconveniente y pues no es tanto de operación y mantenimiento del problema ni de disposición de personal para atender las emergencias, sino de la infraestructura. Es una infraestructura que tiene más de 30 años de construida, es una infraestructura que en gran parte es de la ESPA, de la empresa de energía de Boyacá y que nosotros estamos poco a poco pues avanzando. La limitación en recursos es bastante pero así como todos los sectores donde se presentan mayores fallas del servicio estamos buscando el apalancamiento pues con la gobernación de Casanare de los proyectos que en realidad sirvan para ofrecer un mejor servicio de energía eléctrica pues contarles también que estamos haciendo un ejercicio muy importante con la gobernación de Casanare en cabeza del ingeniero Salomón, la senadora Amanda Rocio González también a nivel de UME el Ministerio de Minas y Energía y es lograr que llegue a Yopal el sistema de transmisión nacional es decir que contemos con una red de 230 llegando puede ser entre Agua Azul y Yopal actualmente nosotros manejamos solo el sistema de transmisión regional que son las líneas 115 San Antonio-Yopal y Agua Clara Chibor entonces ya teniendo una 230 pues vamos a tener un menor expérdida acelerada en esa sacada de energía hasta porque nosotros manejamos pues más que todo energías excedentarias por la generación térmica que tenemos en el departamento hasta el sistema de transmisión nacional y adicionalmente pues mejorar el servicio, tener una confiabilidad mayor de la infraestructura inicialmente el proyecto estaba San Antonio, o sea es decir nosotros tenemos el sistema de transmisión nacional en Sogamoso, allá hay red 230 y la intuición es traerla hasta Yopal, el proyecto estaba planteado San Antonio o Sogamoso de Alcarabán, Alcarabán, Pallariporo, Pallariporo, Arauca en una reunión gestionada en la UME con la senadora nos informaron que ya se solicitó una modificación al Ministerio de Minas y Energía donde el proyecto solo va a estar, se va a dividir en dos es decir Sogamoso, Alcarabán y Alcarabán hasta Arauca pasando por Pallariporo pero pues eso nos va a permitir una agilidad mayor del proyecto porque solo vamos a priorizar inicialmente lo que tiene que ver con Sogamoso de Alcarabán entonces pues es un proyecto que yo aspiro que en tres años ya esté materializado también y pues están haciendo todos los esfuerzos viendo también si ENERCA puede participar en la convocatoria que va a sacar la UME, esas son convocatorias a nivel nacional y pues contarles pues como es en lo que nosotros hemos venido trabajando a nivel de infraestructura que en realidad redunde en un mejoramiento de la calidad de vida pues de los casanareños y de la prestación de servicio que ENERCA como distribuidor y comercializador del servicio Ingeniera, ¿en qué otros municipios se han presentado inconvenientes que se estén ya adelantando las acciones para corregir aparte del municipio de Maniquez uno de los que más reporta fallas? Tenemos el municipio de Villanueva, municipio de Tauramena y municipio de Monterrey Estamos trabajando, eso quedó priorizado en el plan de desarrollo departamental lo que tiene que ver con la construcción de la subestación en Villanueva y la repotenciación de la red también, lo mismo para el municipio de Monterrey lo cual pues va a mejorar el servicio del municipio también de Tauramena y viendo si cerramos el circuito de Tauramena para que podamos también tener flujo de energía desde la subestación Agua Azul hasta allá entonces si tenemos algún problema en lo que tiene que ver con Agua Clara pues que podamos suplir por esta línea y cerrar como tal el anillo que llama para poder tener alternativas de prestación del servicio estos pues son proyectos que están en el plan de desarrollo como ya les había contado y que estamos nosotros desde NERCA formulando para presentar y que sean financiados por el local departamento Había una situación con los transformadores y se decía que se necesitaban más o menos 860 de ellos para colocar en óptimas condiciones la prestación del servicio de energía ¿Se ha logrado recuperar algún número? ¿Ha mejorado esta situación de los transformadores? ¿Qué ha pasado? Bueno, en el tema de transformadores pues es un día a día, ¿no? Nosotros hablamos de más de 11.000 transformadores en el departamento que es lo que se tiene Estos transformadores pues día a día nosotros los estamos cambiando nosotros manejamos la reparación y mantenimiento de algunos este año ya se hizo el suministro de más de 150 transformadores nuevos también la gobernación está pues buscando también el espacio para apalancarnos un 700, si no me equivoco, 706 transformadores exactamente hasta el momento pues no se ha logrado tuvimos unos inconvenientes porque la UFME debe dar concepto favorable y hasta el momento no se ha podido lograr pero pues ahí sigue la voluntad del ingeniero Salomón de hacer la financiación de este proyecto y para antes de finalizar años pues también vamos a hacer por parte de ENERCA una inversión para suministrar algunos de estos transformadores estamos hablando de aproximadamente unos 200 transformadores más para poder atender estas necesidades más que todo pues se presentan sobre todo perdón, más que todo se presentan necesidades en transformadores de 5KB pero que atienden a un solo usuario ¿sí? entonces aquí pues nosotros buscamos priorizar la mayor afectación se ha atendido de la mejor forma todas las solicitudes hemos tenido pues limitaciones efectivamente pero todos los días nosotros estamos haciendo cambios de transformadores aproximadamente 15 al día en el departamento Ingeniera Erika, pasando a otro tema ¿cómo va el giro del impuesto de alumbrado público que recauda ENERCA y luego es trasladado al municipio? bueno hemos estado haciendo un ejercicio muy importante con los municipios digamos que el municipio más importante es Jopay pues contarles algo efectivamente nosotros hacemos un recaudo del alumbrado debemos devolver ese recaudo es un ejercicio que yo he venido haciendo cuando pues en mayo cuando pues se verificó el tema de alumbrado público teníamos unos atrasos en el ejercicio que se hacía de la liquidación y se venía en mora desde el mes de diciembre hemos hecho ejercicios con algunos alcaldes ya nos reunimos con el alcalde de Yopal con Luis Eduardo Castro logramos hacer un ejercicio de una manera muy rápida fue una reunión que no duró más de 15 minutos porque así como pues tenemos inconvenientes con el giro del alumbrado público a los municipios pues también existe una cartera muy grande institucional de los municipios con la empresa entonces estamos haciendo recíproco el ejercicio con la alcaldía de Yopal ya ellos hicieron un giro de 1.100 millones de pesos de pago de deudas institucionales y nosotros ya regresamos eso como alumbrado público de manera inmediata nosotros nos ponemos a hacer los ejercicios hay municipios que deben más a ENERCA que lo que ENERCA debe devolver en alumbrado público no podemos hacer cruces legalmente no lo podemos hacer pero sí podemos hacer un ejercicio donde podemos ellos ir saldando pues todas esas carteras esa cartera o esos servicios en mora que tienen con la empresa y la empresa devuelve el compromiso pues mío ha sido la devolución inmediata de los recursos que ellos giren y lograr estabilizar digamos ese tema de alumbrado público se ha logrado poner al día diciembre enero, febrero y marzo y pues estamos así progresivamente haciendo también el ejercicio para poder cerrar el año ya teniendo ese tema de alumbrado público al día los alcaldes han sido muy receptivos y pues entendiendo pues que también la empresa pues está pasando unas dificultades financieras y más con todo el tema del COVID donde la crisis pues ha golpeado a todos los sectores pues han sido conscientes y están dando muchos como en el caso de Yopal el primer paso que el primer tiro que ellos hicieron de pago del servicio fueron 900 millones de pesos ya se devolvieron se recibieron casi 300 millones de pesos más la semana pasada ya se devolvieron también ese es el ejercicio que estamos haciendo y pues estamos buscando como un equilibrio también para que los municipios no tengan inconveniente y que la empresa pues también logre saldar estos cuentos Ingeniera Erika pues muchas gracias por estar aquí en Contacto Noticias No, mucho gusto igual pues atenta y pues contarles que que estamos trabajando la verdad si se ha hecho un ejercicio muy juicioso la empresa a la empresa no le conviene pues todo eso que se está presentando por ejemplo en el municipio de Maní yo he sido también afectada por eso y pues manejando todas las herramientas haciendo las reuniones pertinentes para poder de una vez por todas materializar esa infraestructura y pues eso es lo que tenemos que buscar digamos en el servicio de energía eléctrica y es avanzar sobre todo en el cambio de toda esa infraestructura obsoleta que tenemos en el departamento pero hay muchas limitaciones en recursos pero Maní ya sí que yo creería que en diciembre podemos volver a estar hablando de Maní porque vamos a publicitar mucho sobre todo lo que tiene que ver con esa reconfiguración que vamos a hacer y vamos a hacer un seguimiento muy juicioso de cuál va a ser el cambio en la prestación del servicio solo con esta actividad que inicialmente vamos a desarrollar y pues para el mes de junio o julio por qué no del 2021 estar haciendo la entrega también de la de la infraestructura de la repotenciación a Guazulmán Era la gerente general de ENERCA Erika Neita quien estaba hablando de las fallas de la prestación del servicio especialmente en el municipio de Maní y también hablaba de cómo se va a poder hacer el pago del impuesto de alumbrado público de parte de ENERCA hacia los municipios 8 20 minutos